¿Qué te advirtieron? ¿Qué te puede pasar? Porque se había, digamos, dicho de la fiebre moderada. Exactamente, fiebre, cefalea, resfrío, tos, el dolor en el brazo, y bueno, no puedo tener hijos por dos años, no puedo tener familia por dos años, me han sacado sangre, no, 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 me dijeron que era todo muy confidencial y que toda esa información iba a Estados Unidos. Pero ¿no te dan explicaciones? Ya que vos te expones a esto y leíste los papeles, ¿no te dan una explicación? No, supongo que por eso te hacen firmar todo esto.